Y tenemos en línea a alguien que nos faltaba de aquel extraordinario equipo del 85 y el 86. Estamos refiriéndonos a Luisa Muchaste, aquel puntero derecho en ese entonces, Wink, esos que se han perdido ya en el fútbol argentino y que ahora se les llama por ahí Cardileros o vaya a saber qué otro nombre le dan. Y lo vamos a saludar a Luis. Luis, muy buenas tardes. Roberto Alonso te saluda. ¿Cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo hablamos? A Luis es tuyo, ¿todo bien? ¿Te ves? Muy bien, muy bien Luis. Y bueno, queriendo saber un poco de ti, ya que han pasado tantos años y no estás ejerciendo la dirección técnica, por lo menos en ningún equipo de acá. No sé si estás en Córdoba o estás dirigiendo algún equipo, pero nos gustaría también contarnos un poco, rememorar aquel campeonato del 85 y del 86 que te tuvo como protagonista. Y que muchas veces hasta ustedes mismos dicen que ha sido un poco olvidado, no por los que los hemos visto jugar, sino por aquellos que no los conocen, sacando el caso de Lenzo, del Bejo o de Ruggeri o de todos los gallegos como los más famosos. Pero hubo muchos jugadores, como el caso tuyo, que fuiste figura y que hoy no tenés quizás la repercusión que realmente te merecés, ¿no? No, bueno, es cierto, ese equipo, para mí, ese equipo River, el 85, el 86, para mí, para mi señor presidente y empresario, ¿no? Fue un mejor equipo, fue un mejor equipo de la historia de River, porque ganó todo, de la local hasta el mundo. Y bueno, ¿viste cómo son los tiempos cambian? ¿viste? Bueno, ahora está la era de Gallardo, pero... Nosotros siempre decimos que fue un equipo espectacular, con gente de bien, con gente humilde, y con mucho corazón, ese equipo tenía todo. Tenía inteligencia, tenía fuerza, habilidad, tenía todo, un equipo completo. Y bueno, la parte de la otra que me preguntaste si soy técnico, sí, me recibí en el año 95, no me ejerzo ahora, porque no tengo tiempo, porque estoy trabajando en el gobierno acá, y no puedo ejercer. Pero, pero, sí me gustaría, pero, está muy difícil, viste, todo, acá en Córdoba, yo dije un poco de abajo. Pero bueno, algún día, bueno, más de gustito de querer estrenar, voy a lo voy a hacer. Luis, sé que estás trabajando en la formación de chicos dentro del gobierno de Córdoba. ¿Cuál es la función que estás cumpliendo, sacándose, o por lo que he leído, chicos de la calle, tratándolos de ayudarlos en su formación? Bueno, yo estoy trabajando en la que se llama mi profesoría de niños, niñas, adolescentes. Hay, hay, todo el tema de, todo, tenemos abogados, psicólogos, todo, yo hago la parte, la parte social. O sea, voy y me meto ahí en los barrios, y si le puedo dar una ayuda a los chicos, este, dándole, bueno, el que uno ha vivido, el que uno ha vivido, también ha sido parte de, 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 donde están ellos. Porque, bueno, yo también, una, una cuna de oro, también costó mucho, también, eh, llegar a, a jugar, en, 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 muchos sacrificios, y, bueno, en eso también, eh, me ha vivido, también, la, 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 el día donde estoy trabajando, eh, de los medios para, para hacer. Luis, buenas tardes, Daniel Galazo te saluda, ¿cómo estás? Un gusto tenerme en el barrio. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Daniel, todo bien. Me alegro. Vos sabés que a nuestros invitados solemos, cuando podemos, y encontramos, buceando, hacerles un regalito. Y antes de seguir con la conversación, te queríamos hacer este regalito de la mano de la gentileza de nuestra operadora. Escuchalo, por favor. Arranca, toque de la oso, picando a Muchastegui, va a garicar. Ahí lo mete, eh. Meteo el pelotazo, va a Muchastegui, atención, a ver si le puede pegar. La salida gata, a ver, va a Muchastegui, va, le pegó. ¡Gol! ¡Gol de River! ¡A Muchastegui! ¡River 3, boca 1, la araña! El mano a mano de la velocidad de a Muchastegui contra la inactividad de dos jugadores de Boca Juniors. Brown, que no quiere derribarlo, y que lo persigue, tratando de arrearlo para al costado, para darle un mejor ángulo al arquero para que pueda tapar. Gatti que sale, no tapa. Bien, eh, Luis, te queríamos hacer escuchar este gol, ¿lo recordás? Sí, ahí en el mar del tránsito, el campeonato de verano, ganamos 3-1. Bueno, te puedo pedir, si te podés quedar en línea un minutito, que vamos a la tanda institucional de la red y seguimos charlando. Pues vale, 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 vale. Radio Rebelde La Radio de Todos Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y Dirección General, Daniel Alumni. En el laberinto Manías, música y propuestas, siempre por arriba. El programa de la familia Calcaño, el padre, Alfredo y el hijo, pensadores nacionales y populares. En el laberinto Con la coordinación de Néstor Picone, produce Federico García Blaya. Ordena el aire, Elizabeth Machado. De lunes a viernes, a las 11 horas. Los Calcaño, juntos... En el laberinto En el laberinto Con el diario del lunes Una mirada crítica a los hechos de la semana, a la economía y a la sociedad. Con entrevistados que iluminan lo que otros callan. Acompañanos a transitar este camino. Conducen Juan José Belomo y Ricardo Sazón. Todos los lunes, de 22 a 23, por La Rebelde. Arranca tu semana con el diario del lunes. Radio Rebelde El futuro es nuestro El futuro es nuestro El futuro es nuestro El futuro es nuestro La radio de todos Hay un ángel que vuela Gambeteando las... Retornamos, después de la tanda institucional por el M740 Radio Rebelde El Ángel de Riven En esta ocasión, charlando con Luisa Muchasti Aquel puntero de derecho Que brilló en el River, que ganó todo, ¿no? Temporada 85 86 Luis ¿Escuchás Luis? En tu carrera futbolística Hay un hecho que Que hoy, para un chico De la edad que vos tenías Pasaría de otra manera Y me estoy refiriendo a esa oportunidad Que creo que vos tuviste en Europa En España Que con visión es muy firme Si eso es lo digno de valorar La dejaste de lado Esto fue así, ¿no? ¿Cierto? Sí La gente de Racing Me había vendido Al Valencia de España De toda la gente Y bueno Estuve ahí cuatro días No estaba preparado Para ir ahí Pero tampoco Realmente lo quise Bueno, después Tive esa oportunidad De ir a jugar a México Y bueno Me fui Porque yo ya tenía Otra mentalidad Lo que pasa es que en esa época Este jugamos nosotros Jugamos más por la camiseta Que por el tacón No había Mucha plata Como ya Ahora el jugador Sí está preparado Para todos Para irse Es muy caliente Sin duda Yo decía Yo decía Antes de que vos Entraras en línea Que la comercialización Del fútbol Los grandes intereses Este Que se mueven detrás El hecho de la globalización Han modificado todo Yo decía Que a mí Me 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 motiva más Si me das a elegir Un clásico Doxu Santelmo Que un Real Madrid Atlético de Madrid Real Madrid Barcelona Porque es mi cercanía Es mi realidad Y creo que esto también A ustedes Le pasaría su época Si le daban a elegir Lo mismo En relación con un Racing de Córdoba Instituto Digo, ¿no? Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Lo que decimos Además Te digo más El Racing de Córdoba También Equipazo Igual que River Estuvimos Casi un año y medio Cinco horas Y jugamos Y ganamos Hasta que Después la final Con Central Jugamos Solo Creería Y digo más Después del partido Fuimos a la cancha Y bueno Se partimos Ahí la plata En el Vectorio Nuestro Y ¿Sabés cuántas La plata Tres botes Y el viernes papa Miren lo que No me llenara Entonces Nada Que vea Ahora Luis Si hacemos una Comparación De tu De tu juego Desde De cómo De cómo Vos jugabas ¿Qué jugador Si es que Que hay algún Parecido En la actualidad Se te puede Comparar Contigo Bueno Algunas cosas A mí Siempre Siempre me gustó Los conozco De chico Lo vi jugador Aquí en Medegrano En Lorega Sole Para mí Es un crack En todo sentido Hace cosas Que Bueno Viste Vos sabés Que va a hacer Sole Cuando viene La pelota O cuando Vaya La pelota Y bueno Lo que le falta Sole Es la velocidad Mía Pero tiene Todas las condiciones Para Es un crack Viste Anda muy bien El river Se ha moldado Bien Y bueno Así que Es lo mejor Siempre Bueno No solo a Suárez A todo El equipo El river Tiene Para mí El mejor Equipo De actual Sudamérica Pero bueno Algunas veces Se gana Y se tiene Pero Siempre juega En todas las canchas Va a ganar Pero por ahí Pues La metes Por ahí La metes Y bueno Siempre viene Un error Y Que se equivoca Y bueno Pero me gusta La idea Que tiene Gallardo Como plante El equipo El Rina Ya te lo Te lo han Preguntado Creo En varias Oportunidades El equipo Del 85 86 Podría jugar Hoy Tranquilamente Pero Totalmente Totalmente Porque eran todos Juegos de selección Allá No creo Montenegro No sé Si habrá jugado La selección Yo creo que no Porque Borbio jugó La selección Jueganil Cumplí en la selección Gutiérrez Ruggieri Debo Enrique Ayer Alfaro El Flaco En Uruguay El Pipo El Pipa Casi la mayoría Fue en la selección Era un equipo Espectacular Ese jugaba Con la selección Con la selección En el mundo Y le ganamos Eso fue cuando Le ganamos Ahí a Pogdonia En Mareplana Y bueno Fue algo Y fue algo Espectacular Y la gente Se quedó Muy contenta Porque Dar un buen resultado Para el 4-2 Y ganar En 10 minutos Bueno Eso Eso es algo Que no se ve En el fútbol Ahora De ahora Yendo Perdón Yendo al técnico ¿Cuál es el rasgo Más distintivo Que vos rescatás De De Eiffel Rodolfo Veira En esa época ¿Qué rasgo rescatás De él Como técnico Que te haya quedado Marcado Luis? No Era un tipo Es un tipo Motivador Además Ese equipo No tenía falta Que le dijera nada Era un equipo Muy inteligente Con jugadores De muchas categorías Y era un equipo Que hablaba Decía que Teníamos que Él decía La única forma Que podíamos Hacer uno De otro equipo Y nada más Y bueno Después salíamos Al cancha Y bueno Hacíamos todo Lo que debíamos Hacer La madre tenía Un nivel de campo Para mí Mejor Que el que he visto Que el nano Ariadne Y un profe Hueve Que era un asesino Que te hacía Volar Así que Estaba todo bien Complementado El cuerpo técnico Y con los jugadores Luis Tengo una pregunta Yendo a Aquella famosa Vuelta olímpica En la cancha De boca Hay varias versiones Sobre ¿Quién fue El que dio O el que tuvo La idea De que se diera Precisamente La vuelta En la cancha De boca Más allá De que ya veníamos De De varios partidos Que River Ya era campeón ¿De quién fue La idea? No La idea La idea Fue de los jugadores Y bueno Acá vino luego Que ofrecí una plata Para dar la vuelta Y bueno Después pensábamos Cómo íbamos A la vuelta Además Te digo más Apenas llegamos Ahí a la cancha De boca Nos tiraron Una base de hielo A hacer el techo De venir ahí Porque sabíamos Que iba a dar la vuelta Nos tiraron Con una base de hielo Eso en su vida Se lo pagamos todo Y bueno Y después Había empezado Como Con un mismo De la vuelta Y Cuando entraban ellos Iban a Iban a Nosotros La gente De boca Se iba Como entraba A boca Viste Se iba A A fijar en boca Y bueno Apenas entró En boca Y éramos nosotros Porque Paso Nos tuvimos A toda la vuelta Porque Empezamos A todo lo que Buscaba Y la Gris Y Todo lo que Codaba Y Así Te con la Vimos Por lo menos La vimos Este equipo Bueno Este equipo Hizo todo Por el cruce Que No sé Que Haber Olvidado Bueno Pero Por la época Pero Ese equipo Es todo Dí la vuelta En la De ganar La selección En 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 Maricalla 5 4 Y ahora Vuelta Vímpica Seré Campeón Todo Ese equipo Es impresionante ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón Luis ¿Por qué? No No seguiste Vos Con ese equipo Y terminaste Jugaste solamente Un partido De esa Copa Libertadores Y obviamente No estuviste En 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 la En la Definición De La Copa Intercontinental No Ese De acuerdo Que Bueno Lo que pasa Que el equipo 85 Jugaba Una Jugaba De una Forma Y La 86 De otra El equipo 85 Tenía Todo Y La 86 Era Más Táctico Pero Era Un Equipazo También Tenía Más Fuera Más 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 Prácticamente Era Bien Parado La Cancha Con Y estaba Antonio Y estaba En Cani Y bueno Viste Que no sirve Si vos Te lesionas Siente Que no No Que vos Sí Pero bueno Me tocó Irme a América De México Y Me lesioné El primer partido Con Boca Así que Bueno Esto Pasó Lo que pasó Pero Me acuerdo Que en el Clavo También Se había ido Antes He ido Luchar Sin En Matra Santiculis Después me fui yo Y Llegó también El Dúfalo Fune Bueno Bueno Juegador 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 De otro Nivel Que estaba Acostumbrado Aquel Racing De Córdoba Que jugó La final En el 80 Con Rosario Central Rosario Central De Bausa Yo creo Que No sé ¿Cuál es tu opinión De ese equipo? Yo creo Que tenía más Fútbol Que Rosario Central Yo es una opinión Particular Pero digo ¿Qué era el recuerdo De esto Del 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 Futbolero Cordobés Este equipo Ha quedado? Y sí Es lo único Creo que En un equipo Del fútbol Atlantino Que se ha Cuidado Para la gente Gracias De la gente Su campeón De la gente Yo creo Que ahora Viste Con el día El lunes Bueno Pero bueno La equivocación Fue Ahora Viste hablando Bueno Le hablado Con el cojo Y él se equivocó En el cambio En el cambio El palo de Central A un centiariño Que lo cambió A una oliva de 6 Y bueno Era otro En el 3 Central Era otro Que lo habían echado Con la chino Y con el Caíz Y los papios Y los 46 milímetros En el segundo tiempo Era el pajo Al dedo Y la podía Enmargarse ahí Y ese El cambio Nada más Nada más Que cambió Todo Y bueno Ahí cae el ritmo Pero bueno Ya está Viste Por ahí Todos Viste Cuando nos juntamos Queremos la cebancho Ojalá que nos ponamos Nuevos Viste Bueno Ya está Viste Y fue el único Equipo de Córdoba Que Fueron todos Linchados A un partido No había Bandeo Nada Estaban los de De Gran Instituto Calle Son Vicente Yuno Estaban todos La gente Con nosotros Y fue la única vez Que se llenó El estado de Córdoba Luis Tuviste Varios técnicos Todos De De nivel Te dirigió Basile Te dirigió Menotti Te dirigió Bilardo El Bambino Vega El Zurdo López Hasta Enrique Omar Sibori ¿Cuál fue el técnico Que más enseñanzas Te dejó? Bueno Yo creo Que los técnicos Peñagro Siempre Cuando dirijo Peñagro Y bueno A mí Que me quedó Fue En el juego Que me llegó Con la Otra parcha Que él Tuvo En manejar Ese equipo Y bueno Hacía Jugar igual 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 En toda la gente No tenía miedo Y después Bueno Después del Bambino Bueno Estuve con Menotti Con Bilardo Técnico De categoría Y bueno Siempre Tengo algo Con Miguel Con Miguel Miguel Ángel López Que fue un adelantado También en fútbol Estuve en América En México Y yo Y está Aquí también Le mandó De Córdoba Y bueno De Siboli Que te puedo De Siboli Me di Siboli fue un adelantado Aquí en Córdoba Pero bueno Ahora lo damos cuenta Porque él lo ponía A latir Y ahora Como juega Messi Ahora Por la derecha Y lo ponía Las paninas Por otro lado Pero bueno Es lo único Que vive Que los dirigentes Le echaron A un fin En Ciboli Y a Ciboli Y a Ciboli Y a Ciboli Y a Ciboli Ese cambio Que hizo El Siboli Y bueno Y bueno Lo echaron Pero Como en la práctica Yo creía Como Esperar con la pelota Era un fenómeno Pegar con la pelota Y bueno ¿Vos cómo me conoces? ¿Ah? Perdón ¿Tenés algo Para reprocharle A alguno De los técnicos Que tuviste? No El único El único Que sé Que Por ahí Que sé Nada 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 No A mí Todos Todos se partan bien Conmigo Si ya por algo Te llevan Porque tenés condiciones Y bueno Por ahí Siempre digo Que Hay que siempre Esperar el momento Para que uno Cenar Cuidarte Comer bien Y esperar el momento De la oportunidad De que le den técnico Para Para Conmigo Y la conmigo Y la verdad Y nunca tuve Ese hecho De nada Así que No con ninguno Más Con ninguno Nombraste Alzurdo López Un personaje Destacado Del fútbol Pero quizás No con el reconocimiento Que Alzurdo López Este Tenga que Tenga que exhibir ¿Por qué Lo consideraste Un adelantado Alzurdo López Este Luis Y tenía cosas Eso El día Yo lo tuve En América Además De Un adelantado De amigo mío Así que Eso Malo que Dejame Pero siempre Viste que Pasen todos En la vida Algunos Te reconoces Y otros No Bueno Pero bueno Yo digo Lo que uno A mi vida Lo que piensa Y bueno Además Un tipo Bárbaro Un tipo Que no se casa Con nadie Que no le gusta Nada Un tipo Derecho Viste Así que Y después Hay un montón De cosas De él También En la parte Humana Además Dirigir Y Él Le dio Muchos Libros De psicología Y lo que yo Siempre le decía A Miguel Por ahí Con él Me hablaba De fútbol Es que Por ejemplo Él Ganamos Hace un equipo En América Ganamos 3, 4, 0 Bien Y el otro día Cambiamos el equipo Viste Y Digo Miguel Digo Sí Jugamos bien Pero ¿Qué cambia? No Porque el equipo El otro Igual Entrado Viste A la habitación De suelo Tenía Toda la habitación Que hiciera De pide Viste Un 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 Luis De aquel equipo Del 85 86 Había Muchas Bromas Y Y Muchos Te tildan A vos Ser Uno de Los Cabecillas De 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 Las Bromas De De Las Cosas Que Se Hacían En El Vestuario Y En La Concentración ¿Quién Era tu Compinche O Tus Compinches? Bueno Había dos Tres Que le Dijimos Bueno Uno Un Uno Que le Hacíamos Caimito Era Pompino El Otro Borrosito Y el Otro Nego Enrique Y te Digo Más Viste El Partido Con Vélez Que Había Salido Campeo Me Acuerdo Vélez Eran Las Ocho De La Mañana Y había Un Quilombo Ahí En La Concentración Viste Alguien Llegó Los Bombos Y Bueno Agarramos Los Bombos Y Empezamos A tocar Los Bombos Abriamos Canillas De Agua Caliente Para Hacíamos Tuviéramos Muembres Viste No se Había Nada ¿Dónde? Ir La Mira Se Cabe Así Viste Por Eso Aquí Por Viste El Oscar Suyere Por Ahí En Tele Ahora Se Entra Un Bocón De Cosas Que No Sabía Lo Que Hacíamos Por Por Lleto Alfaro Suyere Señores Viste Pero Hay Sinvergüenza Viste No Sinvergüenza En buen sentido No Que Cotaba Echar la bola Foder Viste Hace Jodas ¿Qué es Este Luis Jugar Con Vos Puntero Derecho ¿Qué es Jugar Teniendo Como lanzador Al Beto? Bueno El Beto Con Beto Jue Poco Porque Estaba Bueno Cuando Jue A Bici Lo Teníamos Bien Porque Era Como El Pasto Gasparini Con el Pasto Viste Y agasas Pente Saber Que iba a hacer Y cualquier Y con el Vente Lo mismo Y agasas Pente Saber Que iba a hacer La Diagonal Y bueno La Diagonal Inmortal Para ataque Para ataque Defensor Porque Vos Lo vas a Parado De espalda Parado Y yo Picar Entre el Medio Y no Te hagas Armas Un Tipo Que tiene Grosidad No Te hagas Armas Y bueno Lo que tenía Viste Que a mí Jugaba En el Fútbol Como Como El Vaje Viste No Me Importaba Si hubiera 10 Personas Si hubiera 120 Mil Personas Juega Lo mismo No Me Importaba Yo Me Llego Al Tía Pero Me Llego Con Seriedad ¿Entendés? Así que Eso También Me Llego A hacer Lo que Fui Si Uno Va A jugar Un Equipo Y Entra Como Timo Arata No Sí Tení Que Hacer Lo que No Vale Y Yo Le Llego Mucho A A La Llego Santir Y Me Llego De Fui Porque Fui El Precursor De Que Yo Fui A Llego Así Que Siempre Llego A Llego Dice Digo Y Si Dice Llego Siempre Hable Me Llego Y Si No Me Equivoque No Muy Bueno Porque Está Bien Sabemos No Tengo Que Que Tengo Tengo Así Que Luis ¿Hay Alguien Que En El Cuerpo Técnico Que Todos Los Dolores Hola ¿Se Cuentra Una Una Mesa Con Me Contaron A mí Yo No Estuve Pero Me La Contaron Que Estaban Antes De Que Yo Fuera Rive Que Estaban En Un Hotel Una Mesa Estaban A mí No A El No A Mario Israel Y Lugo Santi Y Vamos Y Nací Un Equipo Y Diciendo Que Le ponen Atacom El Patito Aguilera Si 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 Bueno A Lugo Santi Y Luchaba Patito Aguilera Le ponen A Mucha Y Bueno Así Fue Como Llegué Así Lo Que Pasa Que Lo Que Pasa Que En 84 Cuando Llegué Hasta Lorenzo Que Pampano Me Se Compró A Mí Fernando Miele Que Era Más Amigo Este Lo Pasa Que Fernando Era Muy Vivo Para Negocios Y Me Quería Comprar Mí El Patito Gasparini Pero Dami No Lo Quiso Porque En Es Porque Hay Sociedad En Los Clubes En Equipo Hay Sociedad Y La Sociedad La Llegué Al París Haciendo ¿Sabes lo que iba a hacer de 20 goles cada uno por año? ¿Sabes lo que era? En esa época En esa época te metían cada patada, te tiraban las patas Y Bueno Uno se levantaba y Se Vivo Y Se Vivo Y Y Se No es como ahora Viste que Ahora Lo toca y Están Viendo 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 A Y Venga Venga Si Fue De Para Vamos Fue De Contrario Todo Contrario Te decía Ves que hay alguien en el cuerpo técnico Que todos los jugadores Tus compañeros De los 85 86 Lo reconocen como un hombre que sabía mucho de fútbol Y Por su don de gente Me estoy refiriendo a A Fernando Ariane ¿Esto era así? Si Si Por eso te digo Era un tipo Aquel Mucho impacto En Además Viste Yo creo que fue uno Él Él Con El Lugo Fueron Fernando Ariane Fue El que Me Hacía Para mí Los poneros Porque Yo Fui de Punto Porque Viste Salad Lorenzo Que No me ponía Viste Y Bueno Se Pelea Con Nieves ¿Viste? Yo Que Tengo Que Vivo Si Yo Soy Un Jugador No Soy Nadie No Viste No Soy Nieves Ni Ni Nada Y Bueno Fue Voy A Rími Y Fui De Pundo Viste Y Estuvé Siendo Banca Es Lo que Digo Yo Me Preparé Para Cuando Entra Entra Lo Dejé El Manipuesto Así Que Es Siempre La Opinión Que Le Dijo A Jugador Con El Hijo Que Que Queda Todo Viste Que Cuando Un Club Vos Tenés La Que Es Un Compromiso Que Vos Tenés Vale Club Tenés Que De Todo No Deja Nada No Deja Nada Lazar Y Siempre Digo A Los Jugadores Fulos Por Ahí Poca Gente Pero Siempre Hay Un Empresario Alguien En En La Cancha Que Te va A ver Y Te va A Contra Que Vos Tenés Que Demor Ahí Bueno Por Ahí Te conviste Están Y Con En Que Así Luis La verdad Que Ya se Nos Termina El Programa Y Es Un Gusto Charlar Contigo Hablar De Fútbol Y Vos Decías Recién Que Había Que Hacer Veinte Goles Cada Uno En Un En Un Torneo Yo Te Digo Que En La Época De Ahora Si Hay Un Delantero Que Para Llevárselo A Cualquier Equipo No Si Viste Por Esa 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 Había Grandes Defensores Viste Se Nombravo Los Defensores Viste No Es Como Ahora Viste Son Medio No Son Defensores De Ahora Los De Antes Viste Antes Porque Los Trapalzarela Juega Yo Me Fue Como Aquí Cache Piñaroy Ampero Yo Hacía Un Peo De Chico Y Piñaroy Tenía Cuatro Defensores Pero No Viste Me Me Acuerro Viste Y Se Rechazaban Y Decían Salimos Viste Te Van Un Chumpadón Ahí Los Viste Y Así Viste Y Bueno Pero De La Vanda Es Yo Creo Que El Jugador Se Hace Con Los Golpes Con Las Canchas Viste Porque Las Canchas Por Ejemplo No Discuto Si no Siempre Hablando Con La Gente Del Fútbol Nuestra Que Yo Viste Digo Lo Que Lo Córdoba En Los Equipos Grandes Los Juegan En La Locale Córdoba ¿Sabes Por Que Digo Porque En Locale Córdoba Te meten Corazos Trompadas No Vaya Pati No Vaya Pati Un Con De Echa En Vaya ¿Entendés? En vez De Afa Afa Sob Todo La Cantita Que Te Peña Y Te Pone Perfume Nada Vaya ¿Entendés? ¿Entendés? Es Eso Es Que Digo Cien Medio ¿Cuál Tiene Que 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 Nate Nate En Un Barrio Y Bueno Hice Lo Que Las Escuelas De Fútbol Van Un Poquito En Contra De Eso No Justamente Sin Desmerecerla Luis Parece Que Hay Otros Códigos En El Medio Si Yo Tengo Escuela De Fútbol Viste Por Ahí Viste Uno Hay Por Ahí Hay Hay Padre Que Llevan El Chico Lo Dejan Ahora Para Sacárselo De Encima Viste Pero No Es Así Digo Otra Año Si Le Gusta No Yo Te Lo Tengo Dos Tres Días Y Lo Veo Viste Si Le Gusta Más Sinceramente Habla Para Que Fútbol Tiene Que Te Guste No Dejalo Para Que Vaya Para Otra O Trabajar O Hacer Una cosa Y Yo Tenía Siempre Digo Que Yo Tenía Un Chiquito Ahí Que Me Lo Trajo Un Padre Y El Chiquito Se Ponía Al Jual Porque Es Con Las Pidarias Viste Bueno Yo Lo Dejaba Porque El Mundo De Viste Tres Por Fútbol Yo Lo Quería Traer Pero Lo Dejaba Ahí Desde Que Venía El Padre Y Cuando El Padre Digo Mira A 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 Luis Un Gusto La Verdad Haberte Tenido Acá En Los Micrófonos Del Ángel De River Y Bueno Vamos En Cualquier Momento A Seguir Con Esta Chalde Sobre Todo Hablando De De Lo Más Importante Que Es La Pelota Y Es El Juego Te Mando Un Fuerte Abrazo Y Muchísimas Gracias Por Tu Atención Bueno Gracias A ustedes Por Llamar Por Acordarse Hay un montón De Cosas Que Voy a Estar Día Y Si Puedo Me Preguntar Bueno Ya Se me Llaman Y Le Mando Un Abrazo Todo Y Bueno Estaremos Bien Y Gracias Luis Gracias Abrazo Grande